Carlos Mario Castro es un joven talentoso que viene incursionando en la música vallenata con un estilo romántico Hace varios días viene sonando en las principales emisoras de la ciudad una canción llamada Inocente a la que ya se le realizó el videoclip bajo la dirección del productor John Murgas La verdad está mostrando un concepto nuevo, romántico, una canción del maestro Alejandro Sarmiento llamada Inocente, de un toque bastante romántico, bastante En pocos meses saldrá un CD con canciones interpretadas por Carlos Mario Estaremos terminando un DG7 como le llaman a finales de agosto mostrándole algo diferente, algo más fresco entre canciones románticas, canciones movidas, canciones vallenata netamente Inocente es uno de los éxitos de esta temporada en Valledupar Inocente, inocente porque te la das de idiota Inocente, inocente porque sabe que te beso y dice que somos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!